Bienvenido una vez más a mi canal, yo soy el Zolok, este canal habla sobre el Playstation 5, lo sé, todos hemos esperado ese gran momento en el que podemos comprarlo pero hoy les quiero hablar sobre un proyecto que tengo, quiero armar una PC gamer con menos de 300 dólares y me acaba de llegar la PC base que voy a utilizar esta computadora se llama HP, es la marca, pero el modelo es Elite Desk 800G1, es muy popular entre la comunidad gamer que tiene un poco presupuesto así como yo entonces ahora les quiero mostrar a todos ustedes todo lo que les voy a poner, todo lo que les voy a comprar y para que tengan pendientes si quieren armar una computadora con poco presupuesto les va a servir este video, así que vamos adelante esta computadora tiene actualmente 2 GB de RAM, la había pedido con 3, pero me llegó, perdón, la había pedido con 8, pero me llegó con 2 así que ya le reclamé al vendedor y ya me dio el reembolso para que comprara una de 8, he pedido una de 8 y mañana me llega la memoria para tener un total de 10 GB de RAM, tiene un disco duro de 500 GB que le pienso poner un disco duro de 240 GB un disco duro sólido y lo bueno de esta computadora es que en la parte de aquí abajo tiene para ponerse el disco duro sólido así que no hay que hacer ninguna modificación, por eso este modelo es un modelo muy usado por los gamers que tienen un presupuesto limitado, porque se le puede actualizar muy fácil las piezas y es muy barato les voy a poner el precio en la pantalla para que lo vean y se den cuenta que para ser una PC gamer de menos de 300 dólares es posible y que sea decente, esta computadora está un poco sucia, déjame sacar la lámpara está un poco sucia esta computadora, así que voy a comprar un, no sé si se mira ahí el polvo voy a comprar un spray de aire comprimido para limpiarla, vamos a abrirle, le voy a abrir todos estos ventiladores se lo voy a abrir y aparte le voy a poner pasta térmica porque seguramente ya está gastada eso es lo que voy a hacerle en esta semana y lo bueno es que no necesita la tarjeta de video que le voy a comprar no necesita fuente de poder extra con la fuente de poder de 240 watts, es suficiente es una tarjeta Nvidia modelo 1030 y todo esto lo voy a comprar en Amazon en las próximas semanas poco a poco vamos a ir construyendo esta computadora para que quede decente y pueda hacer el streaming de los juegos y aparte poder hacer los videos para todos ustedes ese gato me debe dinero eso fue una pequeña presentación de este proyecto que tengo en el mes de enero para construir una PC Gamer, suscríbete para que veas el resultado el progreso de la computadora, estaré pidiendo las partes durante el mes de enero una semana tras semana porque no tengo el suficiente presupuesto para comprarlo todo de un solo golpe así que primero pedí las 8 GB de RAM que vendrán mañana después de eso voy a pedir, me parece que será bueno pedir el disco duro porque es un poco más económico y después vamos a pedir la tarjeta de video para dejar la PC muy bien, muy decentemente